El expresidente Hipólito Mejía y Ramón Alburquerque se pronunciaron sobre la encuesta Gallup que otorga una ventaja al presidente Danilo Medina de cara a la contienda electoral del 2016. No nada. Dile a él que digo yo, cuando en elecciones de medio término nosotros sacamos el 85% de la votación del país y después llega a 15 años. Y va a llegar lo mismo. Esto de la popularidad es porque si los propios dirigentes del PRD lo que están es elogiándole en vez de hacerle oposición y además si el PRD en vez de estar unido haciendo oposición está identificado con el discurso oligárquico y con barrigol y todas esas cosas, el pueblo entiende que bueno, ya que él está ahí, vamos a decir que sí. Sobre las conversaciones y negociaciones que se están realizando para el presupuesto general de la Nación del 2014 Hipólito Mejía entiende que es buen momento para iniciar a ver este tema pero entiende que los recursos de los que se hablan son exorbitantes. No, no conozco nada. Lo analizaremos la semana que viene. ¿Para qué presupuesto? Lionel durante 10 años no hizo presupuesto. Ojalá que Danilo cambie eso. Aquí hubo un déficit fiscal en el año de 105.000 y en los últimos cuatro años hubo un déficit fiscal de casi 200.000 millones a pesar del presupuesto. Así que los presupuestos del PRD como letra muerta. Al cuestionar sobre la popularidad que reflejó una encuesta en la que colocan a Luis Abinader por encima de Hipólito Mejía, éste no quiso opinar sobre el tema. Las encuestas de Luis Abinader con lo que está por ese cuidado. Luis Abinader con lo que está por ese cuidado. Hemos terminado. En otro orden, los miembros del proyecto Renovación Democrática continúan trabajando para poder conseguir la ansiada unidad dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Para Telenoticias, Jenny Aquino.